Otro de los grandes shows Esperado con cada año Yo creo que los shows O los eventos más importantes De cada año Son los Grammys, el Super Bowl Y los Oscars O sea Ahorita lo que podemos hablar Y que fue algo que pasó apenas Fue del Super Bowl El medio tiempo Que para empezar No sé si tuviste la oportunidad de ver el partido Un partidazo Yo soy patriota Mi corazón no está con los patriotas Yo sé que los patriotas Es como el América Lo amas o lo odias Pero pues ni hablar Ya di que le vas a América No, no le voy a la América Soy Puma De hecho Los Pumas se van A ganar a las Chivas Porque a las 9 De hecho ya están jugando Pumas Chivas Yo espero que mis Pumas Estén ganando ¿Cómo hace 8 días? No, como a media semana Este Yo espero que mis Pumas Estén ganando ¿Qué? Entonces Pues sí O sea Para mí fue un partidazo Digo, yo soy patriota Pero me gusta mucho La forma de juego De Kansas City Entonces Los jefes ¿Cómo? Los jefes Sí Sí, los jefes De Kansas City Este Y O sea Yo pensé que Mahomes No iba a jugar O sea Estaba hablando Traía un pie destruido ¿Cómo crees que jugar? Bueno, bueno Pero también Está bien chavo O sea Una lesión Después de los 30 Si te rompes una pata Tienes 10 años O 40 No puedes caminar Bueno, sí Pero No te recuperas De la misma manera Teniendo 24 años O sea Teniendo 30 y tantos Entonces por experiencia Este Te pregunto a ti ¿Tú qué opinas? Yo voy llegando Yo te estamos viendo Qué pedo Después te digo Exacto Entonces Yo creo que Fue un gran juego Ajá Lo supo manejar muy bien Mahomes Claro Y yo creo que Es el próximo Tom Brady Eh Sí, yo creo que sí De verdad Está muy chavo La palabra que tiene Tiene dos anillos Y uno perdido Dices Tres Super Bowl Y dos anillos Eso ya habla Mucho del Del pat Sí El buen pat Mahomes Exacto Pero bueno Regresando a la música Exacto El medio tiempo ¿Qué te pareció el medio tiempo? ¿Lo viste? Eh Obviamente Ah no En el medio tiempo salí por Chet No Esperaba verlo también Yo siento que era un medio tiempo Muy esperado Por obvias razones Desde el 2019 Recordando que Bueno Estuvo Rihanna Por si no sabía Tal vez hay banda que vive en una piedra No sabía Estuvo Rihanna En este medio tiempo de Super Bowl En 2019 Ya había sido invitada Cosa que rechazó ¿No? Por toda esta violencia En contra de De la comunidad negra De la comunidad afro ¿Uy? También por Por estas restricciones A este jugador ¿Cómo se quedó? Se me olvida el nombre Ahorita yo tampoco lo tengo en mente Sí, sí lo sé Pero Fue arraí este El conflicto que hubo con el presidente ¿No? Sí, también En el NFL Exacto Entonces Muchos artistas Se pronunciaron Que igual Ahorita vamos a hablar Del Super Bowl De 2019 Que también fue como Muy controversial Y canceló todo el mundo Y fue Bueno El caso es que Estuvo Rihanna Este año A mí me gustó Creo que Hubiera estado mejor Tal vez en otras condiciones Pero fue un buen show ¿Tú qué opinas? Digo Yo tengo la oportunidad De haber visto a Rihanna En concierto en vivo Claro Es otra show O sea Es padrísimo Su concierto Claro Baila Canta Interpreta O sea Sus letras Están padrísimas Sí, sí, sí Y la Verdad Sinceramente Yo creo Estuvo bien A mi particular punto de vista Estuvo bien Sin embargo Yo creo que se debió De haber esperado Sí Este Yo creo Es que desafortunadamente Los estándares Que se han dejado Para un medio tiempo Son altos O sea Desde Michael Jackson O sea Que el del año pasado No estuvo tan bueno Tampoco estaba La vara tan alta No, pero O sea Para mí El mejor Super Bowl Que ha habido Es el de Michael Jackson Pese a Que en esa época No había tanta tecnología Claro Pero él marcó Un parteaguas De los estándares Del medio tiempo Claro Entonces Ah Como tú lo dices Hay medios tiempos Donde ha sido Un espectáculo Y hay medios tiempos Flojitos Que si dices Híjole Tanto esperar Para que nos mostraran esto Y lo de Riana No me parece Que haya sido algo malo Ah O sea Esa Ahí como iban subiendo Exacto Increíble Porque eran las pantallas En las que ella Se iba subiendo En la parte de abajo Se veían imágenes Una mujer embarazada Trabajando en domingo A las once de la noche Colgada de un puente Eso es algo Que hay que reconocerle Que pese a su condición Dio un buen espectáculo Yo creo Eso es facturar Carajo Eso es facturar Sin embargo Yo creo Que si No hubiera estado embarazada Todavía hubiera dado Un mejor espectáculo Entonces Yo creo que Lo que Hubiera estado bien Es de que se hubiera esperado Yo digo que Para empezar No existe Siento que es una mujer Que acepta retos Este reto lo aceptó Ya había rechazado Una vez Y volvía Ya no podía rechazar Es que es eso O sea fue como Mucho se ha comentado Que si volvía a rechazar Se podía ganar Que no la volvieran a invitar Y yo creo que Ella fue su postura Es que si Digo que no Ya perdí la oportunidad Y la verdad Siempre un medio tiempo Del Super Bowl Es una gran oportunidad Para el artista Para poderse Colocar a nivel mundial De por si Ella es conocida Pero Son millones de espectadores A nivel mundial Los que ven el medio tiempo Del Super Bowl Claro Aparte Siento que para Su condición No estuvo tan estática O sea Bailo lo que pudo bailar Sí A lo mejor Lo que yo creo Que le faltó Y me hubiera Me hubiera gustado Ver que hubiera Hecho una colaboración Con alguien Probablemente Porque últimamente Nos habían estado Acostumbrando A que hay ¿Qué tal si hubiera Imitado a Tom Holland? ¿Qué está pasando? Y hubiera Cantado Umbrella Él hubiera Bailado Hubiera estado Chido Hubiera estado Chido Yo no esperaba Que apareciera Ahí No ya Fuera de cotorreo O sea Si me hubiera gustado Que hubiera hecho Alguna colaboración Hubiera estado Chido Mucho se habló Que incluso Shakira Iba a participar Con ella Y al final Shakira mandó Un tweet Deseándole Mucha suerte En el Medio tiempo Del Super Bowl Pero si me hubiera Gustado ver Alguien Que saliera Con ella Que ella Invitar a alguien Al final La gente Nunca se les va A dar gusto Del todo No sé Que crean Que se parara De cabeza No No Estuvo bien El show Estuvo increíble Los bailarines También Creo que Cantó sus mejores Canciones Creo que O sea Shakira estuvo bien Fue un muy buen show A ti te gustan Colaboraciones O que se vayan solos Los artistas En el medio tiempo Yo creo que depende Depende De quien haya sido Luego ha habido Colaboraciones Muy muy forzadas Que como Al caso Solo por invitarlo Ha habido Colaboraciones muy buenas Pero Pero creo que estuvo bien Tal vez Me hubiera gustado A mi A mi ver a Eminem Con Rihanna Hubiera sido una buena propuesta Pero Acababa Exacto Ese es el tema Entonces O sea que ya ha habido Quien regrese Bueno Pero Fue como Pero Bey Jones Ya creo que fue a dos Super Bowl Una sola Que salió con la Con las dos chicas Con las que estaba en un grupo No me acuerdo No ¿Sabes quién? Este Bruno Mars Ah también Ya fue a dos Tuvo el suyo Solito Y fue con esta Beyoncé Con Coldplay No Fue con Beyoncé Con Beyoncé Y hablando de colaboraciones forzadas Por ejemplo Fue un muy buen Medio tiempo El de Black Eyed Peas Pero creo que fue donde Empezaron a Usher Usher Estuvo de más Es correcto Ese es un gran ejemplo Aparte ya tenían ahí a Slash Igual estuvo medio forzada Esa colaboración Pero dices Bueno es el maestro Slash Pero Usher estuvo de más Sí yo también opino lo mismo Que Usher No me gustó mucho La colaboración que hubo con Black Eyed Peas Entonces por eso Creo que Rihanna No se arriesgó Dijo Voy a lo seguro Esto es lo que yo deseo hacer Es mi momento Y también se lo merece Ah Eso indiscutiblemente O sea A mí me gusta mucho La música de Rihanna Siento que es una mujer Muy talentosa Que le ha tocado también Vivir situaciones complicadas Incluso una de violencia Con una pareja que tú Y este Pero aún así Ha salido adelante Una pareja que no vamos a decir nombres Pero te odio Chris Brown Este Y pues ha salido adelante Sí Puso una pausa en su carrera De hecho este fue su regreso Y Pues fue su regreso Dando la noticia Que iba a tener A su segundo bebé Entonces Como güey ¿Qué está pasando? Acabas de salir Y otra vez Exacto De hecho fue muy simpático Porque yo creo que Todo está ¿Está embarazada? O sea Pues pensa normal Sí 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 pasó Ya cuando se empezó a agarrar la pancita Dije Ay qué padre Dije O sea Su segundo bebé Este Y pues Ahora sí que todo lo mejor Para su Su bebé Espero y nos siga Pues dando más música De qué hablar Qué analizar Qué platicar Y disfrutar Sobre todo Y haciendo comparativos Ahorita que dices Que fue su regreso Por así decirlo Ha habido regresos No tan buenos Justin Timberlake O sea Lo pusieron en el medio tiempo Hace poco Porque estaba regresando Después de muchos años De no sacar un disco Lo metieron a huevo Y tampoco fue el gran show Por ahí se hablaba Que iba a regresar en zinc No regresó en zinc Y Sí fue como uno de los Shows de medio tiempo Que más se ha quedado De ver últimamente Ahora para ti Hablando de los mejores Los peores Para ti Cuáles han sido Los mejores shows Y por qué Para el máximo Michael Jackson Creo que Eso es indiscutible Por mucha razón O sea No había la tecnología Que hay ahora No había tal vez El presupuesto De un show Fue un parteaguas Para que el show De medio tiempo Se convirtiera En lo que es ahora Pero aparte Del de Michael Cuáles han sido De hecho Michael Jackson Participó en el Super Bowl Veintisiete En el noventa y tres O sea Era el Super Bowl Veintisiete Y hasta ese momento Se marcó Un parteaguas De la calidad Que se necesitaba Para un medio tiempo O sea Porque como tú Bien lo dijiste El espectáculo Que dio Ha sido calificado Como el mejor Show de medio tiempo Digo Hay otros shows Ya de Más actuales Que a lo mejor También se merecen Una relevancia Importante Sin embargo Lo que se le reconoce A Michael Jackson Es que él no tenía La tecnología Que tienen ahorita Si él tuviera Los LEDs Si él tuviera La posibilidad De volar Como lo hizo Katy Perry O sea Créeme Que nos hubieran Entregado Mejor Super Bowl Que el que nos Dio en su momento Sin embargo Esa aparición De aparecer En la pantalla En el cielo Y de repente Aparecer En el escenario Central Bueno que este Es David Copperfield Eran los tres Michael señalándose Exacto Por si él era Un gran bailarín Él ya era un show Verlo a él Solo ya era un show O sea Era un show Y pues La escena final Donde hizo participar A todo el público No sé si recuerdas En donde Imagino que cartulinas En todo el estadio Se fue Representando niños A los niños ¿No? La de We are the world We are the world Ajá Sí Entonces Esa parte fue Para mí fue muy emotiva Fue muy padre Me gustó mucho Para mí Ese es el número uno Claro Sí Sin duda O sea Después de ese Yo te podría decir Que a lo mejor El de Madonna Me gustó mucho O sea Como salió Como una Reina O princesa egipcia Ajá Aquí yo soy la reina Del pop Y lo seguiré siendo Claro Entonces este De por sí Sus canciones de Madonna Son muy padres Sí Yo creo que La de Madonna Fue una buena presentación Yo me quedaría En tercer lugar Con la de Katy Perry Aunque fue muy criticada De que no canta bien O sea Fue impresionante Cómo salió con un león Un tigre Más bien Era el Megazord ¿Cómo? Era el Megazord ¿No? Que dijeron que ¿Qué fue ese? Sí Y Después cómo sale volando O sea Fue impresionante Los cambios de vestuario Que hizo Sí También Lady Gaga Para mí también Fue otra buena presentación Creo que fue de los más costosos ¿No? Sí Estaba leyendo Y la NFL Invirtió Diez millones de dólares En el de Lady Gaga Y es que sí O sea Fue un show Impresionante O sea Desde cómo descendía Como si estuvieran paracaídas O arañita Arañita Este Fue divertido Todo el show Fue de Let's Estuvo muy padre Este Fue uno de los más costosos Yo creo que también Me quedaría con ese Con el de Coldplay Yo creo que también No dígase eso Güey Sí Bueno así A mí fue de los A mí fue de los que más Acababa de ver Y creo que Así a nivel General Sí ha sido como De los más criticados Sobre todo por la banda Que es Coldplay Y lo que se esperaba ¿A ti por qué te gustó? Me gusta mucho la banda Ah sí La colaboración que hizo Pues en ese creo que salió Bruno Mars No 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 güey Te digo que Bruno Mars Estuvo con Con Beyoncé Güey Estuvo solo Bueno Sí salió Coldplay invitó a Beyoncé A Bruno Mars Ah fue ese mismo Güey Y se avientan la canción De Up Damn Funk Los tres Entonces Yo creo Bueno A mí me gustó mucho Por eso La colaboración que hizo Y hablando de colaboraciones Que dejó de ver El de Madonna Güey Que llevó a LMFAO Ah sí Güey 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 What Estuvo chido Exacto O sea son de esos aciertos Como tú dijiste hace rato De colaboraciones O sea yo creo que ese Otro que también No recordaba Sino cuando Tuve la oportunidad de ver Anteriores Este Super Bowl Y que también era De los primeros Super Bowls Que salieron El de Diana Ross En el noventa y seis Que llegó en un helicóptero No La recogió un helicóptero Ah la recogió Es cierto O sea O sea me impresionó Como ver como el helicóptero Iba descendiendo Se iba subiendo Y se la llevaba Sí 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 Entonces Digo En el noventa y seis Y tal vez Tanto presupuesto Tanto tecnología Como ahora Exacto Estuvo muy bueno Creo que Ah Y el último Que te podría decir Que a mí en lo personal También me gustó Sí Es otra banda Que a mí me gusta Fue muy criticado Su medio tiempo Porque La gente esperaba más A lo mejor más Espectáculo de luz Sonido Este LEDs en 3D Como lo hizo A lo mejor Katy Perry La de El medio tiempo De Yo Tú Ok No sé si recuerdas Estuvo bueno Cuando fue El atentado El homenaje que hicieron Ajá El 11 de septiembre Seis meses después del atentado Claro Es el Super Bowl Ellos Ha sido como de los más emotivos De YouTube Sí fue Bueno Aparte Bueno sale entre la gente Era la primera vez Que un artista salía de entre la gente Claro Entonces De entrada De ahí ya fue Rompió un esquema total Y mucho Te criticaron Que porque Yo creo que querían ver más Eh Luces O más Espectáculo Pero yo creo que eso De poner la pantalla En la parte de atrás Poner los nombres De las personas Fue muy emotivo Claro Y digo La banda Ya sabemos La trayectoria que tiene Claro Que tiene muy buena rola Y que no necesitaba Ahora sí que demostrar Quién eran Ni por qué están Donde están Hoy en día Claro Digo Digo Creo que Se hablan mucho De estos Super Bowls Recientes Para mí de los que más Me han gustado Bueno esto a medios tiempos Para mí de los que más Me han gustado Igual una leyenda De la música Es de Prince Güey Güey Para empezar Se pronosticaba una tormenta Eléctrica Sí Él le valió madre Dijo yo voy a salir Voy a romperla Como nadie Fue un super show Hubo lluvia Pero ¿Pero sabes en qué momento Fue la lluvia? ¿Cuándo? Casi cuando Iba a cantarla De Purple Rain No Cuando estaba cantando Uno de sus mayores éxitos Purple Rain Ajá Estaba lloviendo Y aparte La iluminación del estadio Pues era púrpura Y pues Si ves el video O sea Se ve el agua Como está cayendo Y se ilumina Con el color púrpura Fue una presentación Muy buena Sí Obviamente Sí Michael Es como el top Pero Pero Prince No No tuvo madre Ese show no tuvo madre Yo creo que por eso Se juzga tanto A los Shows recientes Porque Tienen esas referencias Si es que Dejan la vara Muy alta Algunos artistas Otro que No fue tan lucidor Pero a mi me gustó mucho Fue el de Sir Paul Ah si Claro Creo que fue de los más prendidos Curiosamente La banda entregada A Paul McCartney Hizo cambios de De escenario Hizo cambios de De vestuario Para alguien De una edad Ya no tan Tan corta En ese entonces Para mi fueron Como los Los mejores Recientemente Concuerdo contigo El de El de Katy Perry Estuvo Estuvo bonito Estuvo chido Sí la neta Tiburoncitos bailando Playita Y bueno Ya que también Es muy guapa Aparte Los jugaron Mis salcones marinos Lo perdieron Pero claro Ahí estuvieron Entonces Ah eres salcón Claro Tijac Ok Pero sí O sea Sin pedos He sido como Uno de los mejores Yo era de los que Han quedado de ver Digo Es una lista Interminable Creo que Por ejemplo Cuando Ciertas empresas Han tratado De organizar El show De medio tiempo Es cuando han hecho Un cagadero MTV Lo hizo una vez Hizo un desmadre Fue como una Mezcolanza De diferentes Artistas Disney Organizó Dos shows De medio tiempo No sé si Los pudiste ver Uno Que fue cuando Iba a estrenar Indiana Jones Que hicieron ahí Como una Tipo obra De teatro Para promocionar La película Fue un cagadero Con artistas Bien random Cantando cosas Que no tenían Que ver Con la película Allá fue Mucho Mucho más atrás Y creo que En el de 2000 Hizo Disney también El de esta película De Mickey Fantasía 2000 También hizo Un show Para eso Igual Fue Fue un desmadre Sí Exactamente Como dices Yo creo que Así como comentábamos Hace rato Que la política No se debe de mezclar Con la academia Del Grammy También Este tipo De empresas Y películas No se deben de mezclar Con este tipo De eventos De medio tiempo Del Super Bowl Claro Porque estamos hablando Que es un espectáculo De música No es un espectáculo Para promocionar Una película Claro Sí, sí, sí O sea Pan, pan Y alguien no vino Exacto Cada quien En lo que es especialista Al César Lo que es del César ¿No? Como dicen Claro Y pues Disney Sí, güey Es una gran productora Es una de las empresas Más importantes, güey Pero Hacen películas Hacen otras cosas Que lo hacen bien Pero pues sí Música no O mínimo No organizar shows De medio tiempo Creo que lo han entendido bien La NFL ya no Ya no lo ha vuelto a hacer Y cada vez va Va agarrando forma Y camino Los shows de De medio tiempo El El homenaje Al hip hop, güey Del año pasado ¿Qué te pareció? Me gustó O sea Que se le reconociera Yo esperaba más, güey Sí Fueron como una casita Ahí en No sé, güey Esperaba más Mínimo los promocionales De ese año Estuvieron Poca madre El show O sea Estuvieron más chidos Los promocionales Que el show, güey Pues sí Es que Yo creo que Lo que esperábamos Eran más participaciones ¿No? O sea Pero bueno O sea Ya reconocer La trayectoria O sea Ya es un Algo que Es importante Reconocer, ¿no? Sí O sea Y retomando Lo del show Del 2019 Que fue de los más caóticos Güey Que muchos artistas Cancelaron precisamente Por el mismo tema Güey Del racismo, güey Y al final, güey Yo creo que sí Fue un poco víctima De las circunstancias, güey Pero agarraron a Maroon 5, güey Ellos dijeron Va, yo sí voy, güey Y pues No sé, güey Igual Muy criticado Sí, yo también sé eso Que me quedó a deber, eh O sea Fue uno de los medios tiempos Que más quedaron a deber Aparte yo creo Yo creo que Aparte él salió súper nervioso, güey Él ya iba como con todo este Pedo, güey De todo el entorno Sí No ha sido de las mejores presentaciones Es que yo creo que lo que le afectó a Maroon 5 Porque también tienen buenas rolas Maroon 5 Es una banda que me gusta mucho Pero yo creo que lo que le afectó Es que Fue la única banda que dijo sí Porque fueron muchos los que dijeron No por el tema del racismo Claro Entonces Yo creo que él tenía mucho miedo O la banda tenía mucho miedo De las críticas que se fuera a llevar Por haber dicho sí al Super Bowl Pero pues Es que muchos artistas dicen Es que si digo que no A lo mejor no va a tener otra oportunidad Claro Entonces la tuvo que agarrar Porque las oportunidades se toman, güey Exacto O sea, si las dejas ir A lo mejor no la vuelves a tener Claro Pero sí, yo también creo Que dejó mucho de ver El medio tiempo de De Maroon 5 El otro de los que también fue muy criticado Fue el de The Weekend Que me duele Porque él también puso de su lana, güey Pero hay que entender el contexto, güey Fue el Super Bowl después de pandemia, güey No, tal vez no había gente, güey Hizo lo que pudo Con lo que se pudo Y con lo que tenía, güey Hasta con medios propios, güey Eso sí hay que agradecerle Pero realmente, pues no No, a mí Creo que ha sido De... Todavía debió más Que Maroon 5 Sí Pues llevó la casa de los espejos De Chapultepec, güey Yo fue, güey Yo le dije, güey Acaban de cerrar la feria, güey Sí, güey Dijo, tengo feria Tengo lana Échenmela pa' acá Vamos a hacer la casa De los espejos En el Super Bowl No, ma Ok, ok Creo... Creo que fue lo más destacable, güey, ¿no? Algo para cerrar Con lo del medio tiempo Del Super Bowl, güey Pues Yo creo que podremos decir que Esperamos El siguiente Super Bowl Ojalá y Y como Varios artistas Que han dado un buen espectáculo O sea, un Un buen medio tiempo ¿Bicampeonato de Pat Mahon? ¿Cómo? ¿Se viene el bicampeonato de Pat? No sé No sé Habrá que ver, güey, ¿no? O sea Habrá que ver Digo, yo quisiera que mis patriotas Regresaran Pero bueno Hay que ver Hay que ver Hay que ver O sea Es más difícil cuando no desinflas balones ¿Verdad? Eso dice Sobre todo los Seahawks Los Seahawks Sí, sí Claro, claro Sí Sí Sí